Los resultados de la estrategia del gobierno para reducir la violencia en el país fueron puestos en entredicho. Desde que usted llegó al poder ha habido 126.206 mexicanos asesinados, más que los 124.000 de Peña, más que los 121.000 de Calderón. Pero el presidente mexicano sostiene que su política de abrazos, no balazos, ha funcionado. Nuestros vecinos amigos de Estados Unidos, sus gobernantes, son muy dados a eso, a querer enfrentar el mal con el mal. La violencia con la violencia, todo es fuerza. La oposición dice que el gobernante quiere profundizar la militarización del país, dejando las Fuerzas Armadas en las calles hasta 2028. Queremos que las policías sean civiles y ustedes en el fondo también lo quieren. Del otro lado de la frontera también hay reacciones. El gobernador de Texas emitió una orden ejecutiva para designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Desde la relación México-Estados Unidos, el fenómeno del crimen organizado tiene que ser visto de forma no solamente entre estos dos países, sino de forma internacional. El fentanilo, las sustancias para generar fentanilo vienen de Asia. Entre tanto, México atribuye la violencia al alto consumo de drogas en Estados Unidos y al contrabando de armas. El propio López Obrador acusa a Washington de hacer poco para frenar este delito. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.